Este viernes 16 de diciembre se celebró en el municipio de Sonzón el Día Internacional de las Personas en Situación de Discapacidad. Esta celebración tiene por objeto ayudar a entender todo lo relacionado con la discapacidad, los derechos de esas personas y los beneficios que se derivan de la integración de esas personas en todos y cada uno de los aspectos de la vida. Lo importante de trabajar con esta población es que es una población vulnerable, que es uno de los programas que dentro de inclusión social se está trabajando bastante para apoyarlos en todo lo que sea necesario y poder brindarles ayuda. Hay una mesa de discapacidad, hay una oficina en donde se pueden acercar a las personas discapacitadas para acceder al tema de todas las terapias y lo que esta les ofrece. Cada docente tiene una metodología distinta, con ello se ha implementado la metodología que siempre les he comentado, los centros de interés que se basan en las inteligencias múltiples de Howard Gardner. Y la otra que hago es que trabajo los alineamientos desde el Ministerio de Educación Nacional, que se trata de rehabilitación basada en comunidad, las llamadas RBC. En el municipio de Sunzón, el programa de discapacidad viene atendiendo 115 personas entre niños, jóvenes y adultos. El trabajo que se hizo con ellos pienso que fue muy bueno. De niños que me tocó, pues queda cuando yo llegué al programa, no tenían autonomía, muchas cosas. Hoy los veo involucrados, puedo presentar con ellos, puedo salir con ellos. Y han mejorado mucho su condición en cuanto a autonomía, confianza y socialización. A mí me parece muy importante porque yo tengo una niña especial, ya tiene rato mentalmente severo. Pues ella se pasa feliz en estos programas, pintura, clases de música, hidroterapia, muchas cosas compartimos con ellos. Yo los invito a todos para que anoten sus niños en este programa tan importante, para que no los encierren en la casa. Ellos merecen salir y que los conozcan las personas. Yo tenía ese problema, yo me encerraba mucho con mi niña y no, ¿qué hace que estoy en estos programas? Yo la llevo a todo esto, ella se adapta, pasa contenta, que es lo más importante. El Día Internacional de las Personas en Situación de Discapacidad se celebra oficialmente el 3 de diciembre, pero por diferentes compromisos adquiridos con anterioridad, en el municipio fue trasladado para el día 16. El Día Internacional de las Personas en Situación de Discapacidad